Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial ha excedido su labor como contrapeso. Hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo. Para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Interés legítimo, sí. Es cierto que no está bien definido. Lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán, porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no sólo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también, proceso legislativo. Ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos en 2008. En 94, la jurisprudencia, 94-2001, evoluciona. Para ser respetuosos y decir no cualquier vicio, conste que son leyes que se dan en los propios congresos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Sólo tres votaciones, publicidad y por favor que escuchen que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo, no cualquier vicio en el procedimiento legislativo.